Muy padre, la verdad, muy contenta de haber tenido ya el primer contacto ahí en México, aprovechando que estaba ya por allí. Todos me hicieron muy bienvenida, sé que hay un muy buen grupo y estoy con muchísimas ganas de poder empezar bien a entrenar con ellas acá en Monterrey. Para mí lo más importante es siempre, en cualquier equipo, y no va a ser diferente aquí en Monterrey, es aportar al equipo en todo lo que se necesite de mi parte. En lo personal, seguir mejorando, exigiéndome, para mí siempre es un reto mejorar todo. Soy muy exigente conmigo misma y eso es lo que me ha hecho disfrutar, que es al final el día a día en el entrenamiento lo que más disfruto. Y bueno, después ya, obviamente el cuerpo técnico es quien decide, pero yo solo estoy súper emocionada de poder, si acaso, aportar cualquier cosa que sea necesario para el equipo. Pues yo creo que principalmente eso, experiencias, cada cosa se vive diferente en los diferentes países, ligas y equipos, y creo que es muy bueno que hayamos diferentes jugadoras. Yo voy a aprender muchísimo de lo que se está viviendo aquí en la Liga MX, de mis compañeras que han vivido todo este proceso, y yo, como te digo antes, todo lo que puedo aportar, que traiga de allá o incluso de aquí, de mis años anteriores aquí en México. Yo encantada de la vida poder hacerlo y sobre todo disfrutar mucho con ellas y pelear por campeonatos, que es lo más importante también. Bueno, a ver, mis sueños siempre los vivo al día. Creo que el trabajo diario es lo que después te lleva y te trae resultados que a lo mejor ni te esperas. Entonces, evidentemente, yo quisiera ser campeona aquí en México y creo que Monterrey es un club en el cual está el proyecto creado para eso también. Entonces, solamente quiero disfrutar el día a día, que siga creciendo la Liga y yo también ser parte de ella, que ha crecido mucho en estos últimos años. Siempre he tenido muchas ganas de poder jugar aquí en mi país profesionalmente y es una buenísima oportunidad para mí para hacerlo. Yo, pues, no sé qué puede pasar, ¿no? Pero al final de cuentas creo que es disfrutar el día a día e intentar siempre esforzarnos al máximo para ser mejores y los resultados, pues, ya vienen, ¿no? No, pues, estoy súper, súper contenta de estar aquí en México, de poder disfrutar con toda mi gente, ¿no? Es algo que he extrañado muchísimo estos años que he estado fuera y, pues, a disfrutarlo muchísimo y gracias a todos por el apoyo. Ok.